Hislado 240 entonces es el papel y esta vez trabajando en la misma serie diagramáticas he intervenido la superficie del polietileno o plástico de manera parcial, no ocupando todo el formato que otorga la superficie completa pero claro la ve usando parcialmente entonces se ha hecho una composición parcial y parcialmente se ha ido entonces primero imprimiendo la imagen este modo dice primero la del centro, se puede decir que dibujando la estructura general de la mancha sobre el polietileno y después plasmándolo sobre el papel y de manera parecida entonces las sucesivas masas de mancha que aparecen alrededor de la imagen central. Esa imagen, por ejemplo esa es casi humanoide, sugiere la idea del cuerpo femenino, acá también pero es más ambiguo y claro las otras también sugieren el mismo tenor de las primeras pero lo antropomorfo aparece muy muy amplio, aquí esta sugiere una cara en donde el encuentro saloso del material tensionado entre plástico y papel ha hecho su efecto. se puede direccionar de manera parcial y limitada las concentraciones del material para que las zonas más oscuras se vayan hacia un lado o hacia otro pero de manera muy parcial o sea siempre la sal va determinando el resultado final de la imagen mientras se presiona el plástico sobre el papel 67 entonces por 55 centímetros. Diagramáticas se inicia este año 2023. García 40 00 20 21 21 23 23